¡Suscríbete! Le hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Le hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Pero una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que esté en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que esté en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilica era tan buena, todo el mundo la quería Marilica era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido La alegría era tan buena, todo el mundo la quería Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino